Comencemos hablando de Eren Jaeger, este personaje no les ha gustado a algunos espectadores por el solo hecho de que no es el típico héroe que buscaban en una historia como esta, pero en una trama de supervivencia y todo lo que le ha tocado vivir al personaje, ha formado a alguien con errores, a alguien que si estaría en una situación límite se comportaría de esta manera y a pesar de todo siempre trató de buscar la libertad apoyándose en diferentes medios, ya sea la venganza, ya sea un sueño, sin embargo el hecho de llegar al mar por fin finalizar su recorrido ha hecho que el personaje llegue a un punto en el cual se da cuenta que la libertad que tanto buscaba o la que le hizo comenzar el viaje no existe, o bueno no es posible, ya que como revelaron todas las memorias de su padre y de Eren Kruger, al otro lado del mar lo que se encuentra es una civilización, los enemigos nunca fueron los titanes, en realidad los titanes eran personas que vivían como él afuera del muro y que en algún momento buscaron su propia libertad y buscaron ser libres, sin embargo fueron castigados por Marley, Marley los transformaba en titanes, así que él acepta que sus compatriotas y gente que compartió los mismos ideales que él son los que él ha asesinado y los que la legión ha asesinado a lo largo de tantos tantos años, el personaje a partir de ahora y según lo que ha dicho Hajime y Sayama ya no volverá a ser igual, sus diferencias con respecto a sus compañeros y con respecto a él mismo ha cambiado, comenzará una serie de cambios bastante interesante, pero en este video abordaremos varias cosas que se relacionan específicamente con este personaje, comenzando con la información que estuvo circulando en Reddit, bueno no es tanto una información pero así es un análisis y una observación muy interesante, y es el hecho de que sumando la regla de los 13 años en los anteriores portadores y reyes, al final da como resultado que si sumamos los años que le quedan a Eren 8, nos da como resultado el número 2000, ajustándose al nombre del primer episodio, a ti 2000 años después, por lo tanto aparentemente Eren sería el último de todos estos portadores del titán fundador, para ti 2000 años después eres libre, en este video abordaremos todo eso, comenzamos. Desde el principio siempre se ha manejado la posibilidad de que el primer episodio signifique más de lo que creemos, sobre todo el inicio, teniendo en cuenta que Eren despierta diciendo que ha tenido un sueño muy largo que no recuerda de que iba, y es que con un autor como Isayama, cuya única oportunidad estaba en los primeros 5 capítulos del manga de Shingeki no Kyojin para triunfar, estoy seguro que una serie que fue planeada desde el inicio, nos ha dado tantas pistas acerca de que podría significar tanto el título, como este misterioso comienzo, ya que, si bien los sueños de ambos medios, ánimo y manga son distintos, comparten el mismo diálogo, que Eren está despertando de un sueño muy largo, y como ya te he dicho, la serie nos ha confirmado que cuando Eren tiene esta experiencia de haber soñado con algo, en realidad no es un sueño, son memorias de algunos de sus antecesores, con las cuales ha logrado conectar por fin, personalmente yo creo que Eren en el primer episodio, por fin conecta con las memorias de el primer rey, el titán fundador, y es por eso que se llama para ti 2000 años después, porque a partir de eso, comenzarían los años que le quedan a Eren, como el poder titánico hasta su inevitable muerte, y la resolución final de Shingeki no Kyojin, son estos detalles, el hecho de que el autor haya planeado desde antes la historia, lo cual hace que elementos y pistas que se nos vayan adelantando, se sientan tan naturales y tan tan orgánicas, a diferencia de otras series que se planean sobre la marcha, la mayoría de su género shonen, obviamente no digo que una serie sea mejor que otra, ya que tienen y van dirigidas a públicos distintos, simplemente hablo de que este elemento me gusta porque se va sintiendo orgánico, si bien, ya he comentado en un video, que para mi, me parece un error el hecho de que Shingeki no Kyojin en el manga, aplace tanto contarnos la historia del pasado, siendo que Isayama ya tiene una idea de que contar, esto se debe a que muy posiblemente la revelación del verdadero origen de los titanes, y todas las respuestas reales que estamos buscando en la historia, se encuentran justo en el pasado, y que siendo algo tan gordo y tan pesado, los editores y la editorial también Kodansha, tienen que planearlo de manera minuciosa, para que la historia llegue a una resolución buena. A lo que voy, es que Eren será el último portador del titán fundador, aparentemente, y que al final se va a revelarnos absolutamente todo, ya sea que Eren esté soñando con las memorias de el primer rey, o más bien, Ymir Fritz, uno de esos dos se le va a dar la auténtica respuesta, ya que Ymir Fritz habla acerca del origen de los titanes, pero el primer rey, el rey Fritz, Karl Fritz, es el que ha hablado acerca de la paz y la verdadera libertad, es por eso que encerró al mundo, o más bien, a los celdianos del mundo, en tres murallas, María, Rose y Sheena, debe haber un ideal de libertad, que conecte a Eren Jaeger con el primer rey, y de ahí, es que él estaría soñando, ya sea con él, o quizás, incluso, con sus propias memorias, con su propia vida, haciendo un repaso a todo lo que le va a ocurrir, y después, finalmente morir. Yo creo que la idea de que Eren esté soñando con el primer rey, o con Ymir Fritz, me parece interesante, ya que él estaría llorando, dándose cuenta de que su vida, o más bien, lo que ha hecho no tiene sentido. Explico esto porque nunca se ha mencionado que Eren sea un elegido, más bien, no se nos ha vendido ninguna trama de el elegido, o un escogido, o el perro callejero, perro callejero sería como Deku, que dicen que no tiene habilidades, y va entrenando, y al final las tiene. Bueno, nunca se nos ha vendido esta trama de Shingeki no Kyojin, de hecho, todo lo contrario, se nos ha dicho que es un error que Eren sea un portador de un poder titánico. Eisa Yama se ha esforzado por presentarnos que el conflicto no lo puede resolver Eren realmente, y de hecho, aún estamos expectantes en el manga acerca de qué resolución va a tener toda esta historia. Sin embargo, me parece muy interesante cómo el personaje de Eren fue señalado desde el principio como el último de los portadores de los poderes titánicos. Eren es el final. Y de hecho, Shingeki no Kyojin nos ha presentado a esas personas especiales por no hacer una familia buena, como lo serían los reis, como alguien que tiene una desventaja. La desventaja sería el pacto de renuncia a la batalla, el cual está directamente relacionado con el ideal de libertad que tenía el primer rey de los muros, es decir, Carl Fritz. Como ya lo he mencionado en varios de mis videos, como ya lo he aclarado varias veces, pero tengo que volverlo a decir, Shingeki no Kyojin se divide en tres momentos importantes en el pasado, tres acontecimientos que lo definen absolutamente todo, y que se tienen que explicar en el manga del futuro para saber a detalle qué pasó. Primero, el origen de los titanes. ¿Cómo Ymir Fritz hizo para crear a los titanes? ¿Entró en contacto con el origen de la materia orgánica? ¿Fue un demonio? ¿Fue un regalo de los dioses? Aún no sabemos cuál es la versión real. Dos, el origen de la gran guerra de los titanes, así como el final de esta gran guerra de los titanes, ya que a partir de eso seguiría el último momento importante que falta por aclarar en la historia de Shingeki no Kyojin, el cual es Carl Fritz, el primer rey de los muros, el rey 145 de la línea sucesoria de Ymir Fritz. ¿Cómo fue que creó los muros? ¿Cómo hizo el pacto de renuncia a la batalla? Todas estas respuestas son necesarias para tener por fin la línea argumental completa de la historia, pero como ya dije, Isayama se está concentrando en contarnos el futuro y desenlace de los personajes para pues, como yo creo, finalmente cerrar contándonos todo esto, y es que cronológicamente cerraría con la historia del rey Fritz y después Eren despertando, justo en la creación de Carl Fritz en las murallas. Ahora bien, todo esto me gusta porque a la vez el hecho de que Eren descubra o se conecte con el creador de esas murallas que tanto intentaba destruir, se hablaría de los caminos invisibles. Esos caminos que como se ha mencionado conectan a los aldeanos más allá del tiempo y más allá del espacio, en una especie de campo gravitatorio, y es que haciendo un poquito de referencia a Interestelar, la única fuerza, o bueno, como se dice en esta película, y que supuestamente está muy apegada a la realidad, la única fuerza que puede pasar dimensiones como el tiempo y el espacio es la gravedad. Así que la gravedad conecta y atrae a todos los aldeanos, lo cual me parece algo realmente interesante, ya que esta misma gravedad es la que crea todo esto, y es la que incluso como menciona Hange, que cuando se corta una extremidad de un titán, no pesa lo que debería pesar, y que al final desaparecen y aparecen de la nada, me parece muy muy interesante el hecho de que puede existir incluso otra dimensión, en la cual viaja esta materia orgánica. Así que bueno, es realmente interesante, verdaderamente me gusta mucho todo este planteamiento que tiene Shingeki no Kyojin, pero que aún es muy ambiguo. Digo que es muy ambiguo, y con esto voy a cerrar el video, porque muchas personas me han estado comentando de que si es verdad, en qué momento se menciona la materia orgánica en el manga, si por favor leen el capítulo 89 y 88, se menciona bastante acerca de esta materia, y acerca del tiempo y el espacio que conecta a los aldeanos. Por fin hice este video, porque me estuvieron llegando muchos mensajes, ya sea en la caja de comentarios, en mi Twitter, acerca de esto de que la suma 2000 y tal, y sí, ya había salido desde antes en Reddit, pero tengo que aclararlo, por aquellas chiques que andan diciendo que pues les robamos sus teorías y no sé qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste chicos? No, 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 papu. Dije chiques. Sí, así es. Kakashi usa lenguaje inclusivo, papu. No lo puedo creer, no me lo puedo creer. Uy, no lo puedo creer, Kakashi. Cuéntame más de ti, eres un hombre muy progre, eres muy interesante. Ah, pues nada, sígueme en Twitter y dame un like en Tinder.